Funcionarios del CICPC localizaron el pasado lunes a Gilbert Daniel Malavé Peña, de 21 años de edad, enterrado en una fosa que sus homicidas abrieron en el barrio Los Canguilones de la Vega. Al hombre que fue secuestrado el 22 de octubre de un edificio de la Misión Vivienda, ubicado en Montalbán, lo asesinaron de varios disparos y posteriormente lo descuartizaron.